¿Qué es el presupuesto al cual se ha predestinado ese dinero que recibe la universidad cada semestre? Se ha visto como también se ha buscado no solo tanto para cosas de arquitectura invertir ese dinero, sino también para la educación de nosotros, buscando mejores docentes, buscando ya profesores de planta y no profesores que sean solo de contrato temporal. También se puede ver que la universidad tiene como reflejado futuro subir la calidad tanto académica de la universidad como a nivel de infraestructura, como mencioné anteriormente. La rendición de cuentas es muy importante para determinar lo que se realiza con el presupuesto o el capital de la universidad en toda la infraestructura que hay acá. La cantidad, el número con que cuenta la universidad es porque hay confianza por lo que se hace. Son profesionales para el futuro, se están haciendo posgrados, se están haciendo tecnificaciones para que el profesional de esta universidad vaya a trabajar en cualquier parte del país o también internacionalmente, los intercambios que hay, por ejemplo, con las universidades internacionales. Me parece que es muy importante que los estudiantes conozcamos el destino que tiene el dinero de la universidad porque es muy importante saber si ese dinero está siendo utilizado para el aprovechamiento de nosotros. Escuché que ha sido utilizado también para proyectos de investigación, para proyectos de biblioteca, para proyectos que nos benefician a nosotros como estudiantes y que hacen crecer a la universidad a medida que va pasando el tiempo. Pues esta conferencia es muy importante para nosotros como estudiantes ya que sabemos con qué, o sea, en qué están invirtiendo el dinero y lo que nos puede aportar a nosotros para nuestra educación. Es fundamental para garantizar la transparencia de cómo se están manejando los recursos, de qué gestión y en verdad qué tanto puede crecer y proyectarse la universidad de nuestro departamento de Cundinamarca, fueron concretos también los informes y se nota que hay una proyección de imagen porque igualmente lo veíamos dentro de las conclusiones, la universidad puede funcionar tal como está, pero se quiere llegar más allá. Pienso que es muy importante que nos den a conocer los recursos que se están implementando en la universidad para nuestro aprendizaje, ya sea en la parte de laboratorios, granja y edificios. Entonces es como importante nosotros conocer esa parte y que el departamento esté invirtiendo en el futuro que somos nosotros actualmente. Muchas gracias. Me parece muy importante esta rendición de cuentas por parte de los administrativos y del señor rector, donde nos dice a los estudiantes diversos temas sobre todos los recursos de la universidad. Muy interesada en este aspecto, puesto que me interesa la relación que puedan tener mis estudiantes en su futuro con la universidad. Quisiera vincularlos para que sean parte de nuestros procesos educativos y me gusta cómo se ve la universidad ante el municipio, ante el mundo, su extensión. Hace que nos interesemos y que deseemos que nuestros chicos se inculen directamente con la universidad.